El Consejo Supremo Electoral amplió el periodo para las solicitudes de personerías jurídicas para nuevos partidos políticos que deseen participar en los comicios generales del 7 de noviembre de 2021 y que tendrían un plazo hasta cinco meses antes de las elecciones para consolidar legalmente la organización, así lo publicó la Gaceta Diario Oficial. La medida decretada por el órgano electoral controlado por el orteguismo fue denunciada por juristas como ilegal, pues se requeriría que la Asamblea Nacional reforme la Constitución y la Ley Electoral. Los miembros de la Coalición Nacional rechazaron esta medida y la catalogaron como un intento de promover el zancudismo electoral y demandaron una reforma profunda que comienza con la sustitución del actual Consejo Supremo Electoral. El Ministerio de Salud anunció este martes 301 nuevos casos positivos de COVID-19 y 8 muertes asociadas al coronavirus en los últimos siete días, para un total de 3.147 casos positivos y 99 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua el pasado 18 de marzo. La cifra oficial indica una tendencia de disminución de la pandemia en relación a semanas anteriores, pero contrasta con la realidad que vive el personal de salud en los hospitales del país donde ya han muerto al menos 94 médicos, enfermeras y auxiliares de salud, mientras que los datos del Independiente Observatorio Ciudadano, registrados hasta el 8 de julio, contabiliza 7.893 casos sospechosos y 2.225 muertes asociadas al COVID-19. El informe oficial continúa sin reconocer la transmisión local comunitaria del virus en todo el país. En cambio, adjudica las muertes de un número desconocido de pacientes de COVID-19 a presuntas comorbilidades y padecimientos al margen del contagio del nuevo coronavirus. El Imperial College de Londres advirtió que Nicaragua podría sufrir en las próximas semanas un aumento significativo en los casos de pacientes de COVID-19 que requerirán de hospitalización, si las autoridades no adoptan medidas de prevención y mitigación contra la pandemia. Las proyecciones del Centro Científico, basado en datos oficiales del gobierno, estiman que ha habido un total de 24.595 infecciones de la COVID-19 en las últimas cuatro semanas en el país. Y a principios de agosto, la demanda de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos podría pasar de 36 a 56 en pacientes que requerirán ventilador para respiración artificial. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que la información suministrada por el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19 no permite corroborar que la amenaza del nuevo coronavirus esté disminuyendo en el país. Y como esta información no se comparte a la forma de vida, puede parecer que la situación no es tan grave como en otros países. Tenemos que ver lo que es el número de casos, cuál es la situación de los servicios de salud, el número de muertes. Y una vez que se tenga esa información, vamos a poder determinar lo que ha sido el impacto de este enfoque. El director de emergencias de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, exhortó a las autoridades de Nicaragua en semanas anteriores a transparentar los datos de la pandemia, hacer un muestreo extensivo de pruebas y reiteró este martes la urgencia de informar a la población como deber del Estado ante la amenaza real por el COVID-19 para tomar medidas de prevención. Más de 150 nicaragüenses varados en Guatemala en el contexto de la pandemia del COVID-19 realizaron un plantón frente al Palacio Nacional en Plaza la Constitución, solicitando a las autoridades de ese país ayuda para retornar a Nicaragua ante la inacción de la embajada nicaragüense. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, centenares de nicaragüenses en el mundo han denunciado el desinterés del gobierno de Daniel Ortega en otorgarles su derecho de repatriación sin ofrecerles ningún tipo de respuesta. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con las doctoras Magda Alonso y Anely Pérez, que analizan el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 al personal médico del país y las recomendaciones para combatir la emergencia en Nicaragua.